En este capítulo os vamos a hablar de la importancia de las proteínas. Pensad que las proteínas en nuestro organismo se renuevan constantemente y continuamente. Su vida es muy corta, varía entre días, horas y minutos. La OMS establece un consumo diario de 0,59 gramos por kilo por día. Las necesidades para los niños son superiores. Entre 1 y 3 años, 1,2 gramos por kilo y por día. Y entre los 4 y 6 años, 1 gramo por kilogramo por día. Por ejemplo, un adulto de 80 kilos necesitaría 47 gramos de proteína por día. Este aporte lo podría conseguir comiendo un filete de merluza de 100 gramos y una porción de 150 gramos de arroz con legumbres. Las proteínas están compuestas por cadenas de aminoácidos. Las proteínas vegetales tienen carencia de ciertos aminoácidos. Pero si los combinamos con los que tienen los cereales integrales, obtenemos proteínas completas, ya que los aminoácidos se combinan entre ellos para formar proteínas. Como vemos, en la siguiente imagen, los aminoácidos que le faltan a los cereales los aportan las legumbres. Por término medio, las legumbres contienen tres veces más proteína que los cereales. Una combinación óptima sería legumbre con cereal en la proporción de 1 a 3. Por ejemplo, maíz con alubias, trigo con lentejas, arroz con garbanzos. La quinoa es una excepción, ya que con un 16% de proteínas tiene todos los aminoácidos esenciales. Otra combinación puede ser legumbres con semillas, por ejemplo, garbanzos con sésamo o alubias con pipas de girasol. Tradiciones en la combinación de los alimentos. La china, la japonesa o la mexicana son algunas de las culturas con una amplia tradición vegetariana, que pese a no tener conocimientos de dietética, combinan desde hace milenios sus alimentos adecuadamente, dando como resultado unos platos tradicionales en los que no falta ningún aminoácido esencial. Los mexicanos acompañan sus tortillas de maíz con frijoles. Los costarricenses combinan el arroz con frijoles. En China o Japón, el arroz se acompaña con soja, generalmente en forma de tofu o tempeh. En el norte de África, el trigo, en forma de sémola, cuscús o búlgur se mezcla con garbanzos. En el norte de la antigua Europa, el trigo o el mijo con lentejas. Y en nuestra cocina mediterránea, el arroz con habicholas. Las legumbres no se han comido solas en ninguna cultura. En el caso de combinar legumbres con semillas, vemos el caso del norte de África, donde el humus se elabora con garbanzos y semillas de sésamo, hecho es una pasta, como un paté. También los productos animales pueden mejorar su composición de aminoácidos y de esta manera obtener el mismo beneficio proteico con cantidades menores de alimento. Por ejemplo, los japoneses combinan arroz con pequeñas cantidades de pescado. El déficit del arroz en el aminoácido lisina es compensado por la tasa elevada del mismo en el pescado. La incorporación de la carne a la dieta habitual, formando parte de la alimentación diaria, es un hecho muy reciente. Pensemos en nuestros abuelos. ¿Cuántas veces comían carne a lo largo de un mes? Y además, esto era un privilegio hasta hace poco solo para las clases más pudientes. La carne es rica en grasas saturadas, es muy baja en fibra y le faltan antioxidantes y minerales, los cuales se ha demostrado que son muy importantes para la prevención de algunas enfermedades, como las cardiovasculares y la aparición de algunos cánceres. A pesar de que las proteínas de origen animal son la forma más rápida de obtener todos los aminoácidos, éstas son de segunda categoría. Los animales procesan los vegetales para construir sus tejidos, produciendo, junto con las proteínas, otras sustancias tóxicas. La carne hay que tomarla en pocas cantidades y pocas veces al mes. Debido a su elevado contenido proteico, un consumo diario de carne puede acarrear muchos problemas. Putrefacciones intestinales, acumulaciones de ácido úrico, acidificación del medio interno, sobrecarga para el hígado y los riñones. Solo deberíamos comer carne si tenemos la garantía de que es de animales sanos, criados de una forma natural o de animales que viven en libertad, dando preferencia a las aves, ya que sus grasas son menos saturadas. La mayor parte de las carnes que comemos están cargadas de hormonas, antibióticos, colorantes, conservantes y pesticidas ingeridos por el ganado. Las grasas de los animales criados de una forma natural tienen mayor proporción de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados que sus hermanos alimentados con piensos. El jamón ibérico de bellota y el auténtico pollo de corral podrían hacer las delicias de un día de fiesta. El pescado. Es una buena alternativa a la carne. Tiene menor concentración de proteínas, pero se digiere mejor. Tiene muy poco colesterol, grasa y sus ácidos grasos poliinsaturados son muy saludables. Si se acompaña con verdura, es un plato nutritivamente muy rico. El huevo. Sus proteínas son de alto valor biológico, rico en hierro, en vitaminas liposolubles y en algunas del grupo B. No se debería abusar en su consumo por su alto nivel de colesterol y grasas saturadas. Una media de uno a la semana por persona es una cantidad prudente. Tener en cuenta también los huevos invisibles que comemos, los de la mayonesa, dulces, bollería, rebozados, etc. Su procedencia es muy importante. Las gallinas ponedoras, cuya alimentación es reforzada con antibióticos y hormonas, están confinadas en pequeñísimas jaulas y bajo luces que no se apagan nunca. Aunque la apariencia y el contenido en grasas, proteínas y vitaminas sea la misma, hay otras sustancias que alteran nuestros sistemas. La soja y derivados. La soja es el alimento de origen vegetal de más alto contenido proteico. Contiene muchos lípidos poliinsaturados, minerales importantes como el calcio y el hierro y algunas vitaminas. La soja es rica en isoflavonas, con acción similar a los estrógenos. Algunos inconvenientes de la soja es que interfiere en la absorción del zinc e impide la absorción intestinal del hierro, con excepción de los productos fermentados, miso y la salsa de soja. El tofu es el queso obtenido a partir de la leche de soja cuajada y escurrida. El seitan es la proteína del trigo, el gluten. Su textura lo hace parecido a la carne. Tiene prácticamente ausencia de hidratos de carbono y mucha fibra. No pueden tomarlo las personas celíacas. Unos 180 gramos de seitan cubren prácticamente los requerimientos proteicos diarios. Se puede utilizar exactamente igual que la carne. Canelones, plancha, rebozados, bocadillos... Los últimos estudios sobre nutrición y salud indican que uno de los principales problemas en la alimentación actual es el exceso de proteínas. Así que recordad, máximo un 15% del aporte diario total. Esto representa solo una pequeña porción de nuestro plato diario. ¡Gracias!